Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy creo que, si mi planificación no está equivocada, volvemos ya con los vídeos de profes, que no había ningún vídeo de profe antes en agosto. Diría que no. Y os voy a enseñar cómo he utilizado ChatGPT para preparar todo o casi todo mi contenido para este curso escolar 2023-2024. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La verdad es que ya a finales del curso pasado empecé a usar ChatGPT con bastantes buenos resultados para preparar proyectos. Bueno, esquemas de proyectos que obviamente después yo modifico. También he entreguido un trabajillo para un curso. Y que me saque también el esqueleto del trabajo con ChatGPT. Y luego yo, por supuesto, lo termine de modificar y personalizar. Y la verdad es que ya le estaba yo bastante viendo la utilidad. Así que os voy a contar las 5 formas en las que yo he utilizado ChatGPT durante este curso. Pero antes voy a hacer un paréntesis porque hay otra herramienta que realmente no es inteligencia artificial pero que también es relativamente reciente, que he usado también este verano. Y es que probablemente el año que viene de uno de los cursos que yo ya he dado en español en mi lengua y no tengo las presentaciones hechas para hacer clase invertida. Así que lo que he hecho es reaprovechar las presentaciones que ya tenía en español y traducirlas al inglés. Pero no me he dedicado a reescribirlas de nuevo palabra a palabra. Sino que he usado Google Translate o traductor de Google. Pero tampoco lo que he hecho ha sido ir copiando frase a frase, metiéndola en el traductor, voliéndola a pegar y corrigiendo lo que no me estaba copiando bien. ¿Qué he hecho? Pues es que resulta que de hace un tiempo para acá, realmente no sé cuándo, yo lo descubrí en septiembre del año pasado cuando me resultó que tenía una alumna ucraniana y después dos chinos, en mi instituto que no hablaba en español y necesite herramientas para traducir archivos. Y entonces yo puse en internet cómo traducir un archivo a otro idioma y me salió que Google Translate lo hacía. Así que en septiembre del 2022 ya lo hacía. ¿Cuándo fue el principio? No lo sé. ¿Y qué haces? Google Translate acepta diferentes formatos. Acepta PDF, acepta DOCX, acepta PPTX y no me acuerdo qué más. Os pondré aquí ahora un pantallazo, ¿vale? Entonces, tú tienes que elegir la pestaña de Google Traductor y en vez de ver las dos ventanas estas que hay de texto, pues lo que tienes que hacer es darle a traducir archivos. Subes el archivo, le das a traducir y, vamos, en cuestión de segundos, minutos, como mucho, depende de lo grande que sea el archivo, no acepta archivos de más de 10 megas. De hecho, he tenido que partir alguna presentación por la mitad. Te lo descarga. En el mismo formato en el que tú se lo hayas dado. Si te lo das en PDF, te lo devuelve en PDF. Si te lo das en PowerPoint, te lo devuelve en PowerPoint. Yo en mi caso le subí mis PowerPoints que tenía en español y me los tradujo al inglés. Las imágenes y todo eso lo respeta, más o menos. No es perfecto, pero lo respeta bastante. Y luego lo único que tienes que hacer es, pues, que es lo que he estado haciendo yo en estas semanas, comprobar que las traducciones eran correctas. Funciona mejor el Google Traductor traduciendo a frases una a una, a manita, que archivos completos, ¿vale? Pero merece muchísimo la pena porque el tiempo que te ahorra en solo tienes que releerte las diapositivas y cambiar las palabras que tú detectes que están mal, porque para eso tú eres profe de bilingüe y el Google, ¿no? Pues las cambias. Y esa, la verdad, es que ha sido una manera muy útil de reutilizar materiales. Y no tener que crearlos de cero o cambiarlos a mano. Que tenéis alumnos extranjeros que no hablan español, los podéis traducir a su idioma. Que no vais a poder corregirlos, no, pero ya es un paso. Y vámonos ahora a meternos en materia de ChatGPT. ChatGPT, os pondré todo en la cajita de información, el enlace, todo, todo, ¿vale? ChatGPT pertenece a OpenAI o AI, que tienes que inscribir por una cuenta de Google, hasta donde yo creo. Y está la versión gratuita 3.5 y la versión de pago, que es la 4. La versión de pago son como unos 24 euros al mes, ¿vale? La suscripción no tiene permanencia. Y ahora os diré por qué os digo esto. Diferente entre la versión de gratuita y de pago. Pues, básicamente, la de pago tiene menos cola de espera. Hay veces que ChatGPT está muy saturado y no te devuelve buenos resultados, te devuelve como cosas cortadas, partidas. O tarda mucho y es muy, muy lento, porque hay mucha gente trabajando a la vez. Y entonces, ese problema de las colas, las esperas y los fallos en el procesado, con la versión de pago no la tienes. Y además puedes pedirle trabajos mayores, más potentes, ¿vale? Que son las dos razones que a mí me han hecho suscribirme, un mes, espero, a ChatGPT. Porque yo creo que te podré terminar las cosas antes de que pase ese mes. ¿Para qué he usado yo ChatGPT? Y esas son las cinco cosas que yo os voy a explicar. Hay más, ¿vale? Ahora os diré alguna más que se me ocurre a mí. Pero que yo, como no he usado, pues no las voy a recomendar porque no están probadas, no están testeadas por mí. De todo, os voy a poner en la cajita de información las instrucciones que yo le he escrito al ChatGPT para que me funcione. ¿Vale? Y así las podáis copiar de la cajita de información y usar en vuestras conversaciones, como se llaman, con ChatGPT. Entonces, la primera cosa para la que he usado ChatGPT es para hacer programaciones didácticas. Entonces, sobre todo la parte, no tanto la parte de la ley y todo eso. Entre otras cosas porque ChatGPT no está actualizado, ChatGPT solo tiene el 4, que es al que le he preguntado porque es el que estoy usando últimamente. La base de datos hasta septiembre de 2021. ¿Vale? Entonces, toda la legislación del Ongloe de Madrid es posterior. No la vas a ver. Pero lo que sí te puede hacer es, si tú le das una serie de bloques de contenido, te puede hacer todo el tema de las estructuraciones, situaciones de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, y la secuenciación, programación, todo eso en ese sentido lo hace perfectamente. Simplemente la clave es decirle, es saber cómo tienes que pedírselo. En plan, pues quiero una programación de actividades para un nivel tercero de la ESO con un total de dos sesiones semanales o una sesión semanal de 55 minutos en el que quiero que haya actividades de aprendizaje cooperativo, de lo que queráis. Él lo entiende. Es para un trimestre, es para todo el curso, quiero que haya tantas sesiones en total y la verdad es que lo saca bastante bien. Incluso te saca las sesiones estructuradas, en plan introducción a la clase, 5 minutos, explicación, 10 minutos. La verdad es que está muy bien. Y conclusión, yo que sé lo que te diga, ¿no? Y eso lo hace muy bien, esa parte de la programación. Ya te ha quitado trabajo. Luego, otra cosa que he usado con ChasGPT que he hecho mucho, mucho, que ya empecé a usarlo, fue lo primero que hice con ChasGPT, fue proyectos. ¿Quieres presentar un proyecto en tu centro? Una vez que necesitas como una memoria de proyecto o una propuesta de proyecto, ChasGPT te lo escribe. De arriba a abajo, es alucinante. Les salen súper bien los proyectos al ChasGPT. Tú le dices, quiero un proyecto de periódico escolar para un centro y que sea con el proyecto, tiene que tener los siguientes apartados. Introducción, objetivos, tal, 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 te lo clava. Si le dices las sesiones, si le dices los contenidos, los objetivos se los inventa. Si no le dices, si le dices, bueno, quiero contenidos de este tipo y los que tú añadas, etcétera, o lo que sea, te lo va a hacer. ¿Vale? También los hace bastante completitos, hay que modificarlos poco a poquito, lo cual está muy, muy bien. Esa es la segunda forma en la que he usado ChasGPT y mucho. Otra cosa que estoy usando mucho últimamente y que ya va súper, súper bien, es el dictado. Tanto en Word como en PowerPoint. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo que escribir algo, no lo escribo. Le doy a dictar y lo dicto. Entonces, a lo mejor, de esto hablaremos después, ¿vale? Cuando hablemos de las presentaciones. La verdad es que es muy cómodo y sale más rápido, a no ser que sean palabras muy raras, sale más rápido que escribirlo. Entonces, si quieres modificar algo pequeño de lo del ChasGPT, no te molesta ni en escribirlo. Ponte a dictar. Maravilloso. Ahí va, tip extra. Consejo extra. Tercera forma en que he usado ChasGPT. Para hacer resoluciones a ejercicios. Por ejemplo, buscas ejercicios, incluso esto como alumno, ¿vale? Lo que estoy diciendo. Resulta que estás preparándote exámenes de selectividad y has encontrado unos exámenes de selectividad por ahí, pero no están las soluciones. Selectividad, Eva, perdón, que soy vieja. Entonces, ¿qué haces? Muy sencillo. Metes las preguntas en ChasGPT. Bueno, primero le dices, quiero que me respondas a los siguientes ejercicios como si fueras un alumno del segundo de bachillerato. Suficiente, no necesitas más información en el ChasGPT. Eso sí de listo. Le pones dos puntos y les pegas las preguntas. Yo le digo, va a meter hasta 15 preguntas y aguanta. Más te dice, uy, son muchas, me lo puedes partir, por favor. Y entonces pues se lo partes, pero hasta 10 perfectamente. 15 alguna vez si son cortas también le he metido con subapartados y te pone. Y empieza la respuesta. 1, A, B, C, D. 2, A, B, C. Maravilloso. Te resuelve ejercicios. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú has encontrado y dices, pues voy a hacer una serie de ejercicios. Y voy a buscar ejercicios por internet porque me apetece encontrar la... Por ejemplo, yo en mi casa, os voy a decir la verdad. Son ejercicios de BAU porque les estoy haciendo un cuadernito de ejercicios de BAU a mis alumnos. Pues, ¿puedo escribir ya todas las respuestas de BAU? Sí. Claro que puedo. Si no puedo, tenemos un problema, ¿eh? ¿Se pierde mucho tiempo haciendo eso? Sí. ¿Te lo hace el chas GPT? Sí. ¿Es más rápido hacer que te lo haga el chas GPT, copia, pega y luego tú corrige lo que no esté bien? Sí. Porque para eso está tu mente y el chas GPT es la mano obrera. Es más, al 50%, pero en los exámenes de BAU de Biología hay muchos esquemas, diagramas, etc. Es capaz, pero porque yo creo que lo tiene en su base de datos, hasta de responderte a ejercicios sobre imágenes y no ve imágenes. Hay otros que sí que ven imágenes, pero chas GPT no. Ni genera imágenes. Le dejé una patada de imágenes. No las cojáis, las cojáis en internet. Google, como siempre. Y entonces, yo creo que siempre tienes el ejercicio guardado en su base de datos y sabes responderte. Dice, uno, mitocondria, dos, cloroplasto y tú, la leche. Pero 50-50. La 50% de las veces de ejercicios de esquemas y diagramas me los ha acertado y el otro 50% no, pero para eso estoy yo. Entonces lo que he hecho es, en los que no, si había que decir que era un 2-3 en el diagrama, lo he puesto yo a mano y ahora el resto de preguntas que eran en base al diagrama, las he reformulado yo, que eso pienso, para que el chas GPT me las sepa responder y me ahorro el tiempo de responderlas yo. Eso por ahí. Entonces la verdad es que te hace solucionarlos. Muy cómodo. Como alumna y como profe. Así que, sinceramente, no mandéis deberes ya para casa. Es que hay que hacerlos en clase. Haced clase invertida y haced los ejercicios en clase. Porque si no, al final te los va a hacer chas GPT, los niños no. Es lo que hay. Así que que lo sepáis, que vuestros alumnos ya no van a hacer ejercicios. Se los va a hacer chas GPT. Así que una razón más para cambiarse la clase invertida. Bueno, eso con respecto a los ejercicios resultos. Otra cosa que hace chas GPT maravillosamente bien son exámenes. Y esto me lo dijo el presidente de mi tribunal de este año, que sabéis que he sido tribunal, he sido la secretaria, pues mi presidente. Y fue como... No lo había pensado, porque yo no había pensado esto. Entonces tú le dices, quiero un examen de la asignatura Biología y Geología, de primero de... bueno, ya en Ciencias Ambientales. De primero de bachillerato, sobre el tema de la célula. Célula prokaryota, animal, vegetal, metabolismo celular, mitosis y meiosis. Lo que le quieras meter. Y ahora le dices, punto y seguido, ¿no? Quiero 10 preguntas. Punto y seguido. De las 10 preguntas, 7 o 5 van a ser de desarrollo. Punto y seguido. De las 10 preguntas, de otras 10, 5 preguntas, 3 van a ser de respuesta corta. Punto y seguido. Las dos preguntas restantes van a ser de tipo test, con respuesta única o respuesta múltiple. Punto y seguido. Y luego le dices, incluye las soluciones del examen. Ya lo tienes. Maravilloso. Yo he probado a decirle, pero ese ya no me lo ha hecho tan bien. Hazme un examen tipo EBAU. ¿Vale? Pero ese ya ahí se pierde. Pero bueno, la verdad es que al final lo de respuesta corta o respuesta de desarrollo ya es como EBAU. O sea que, bueno, es que vais a estar nosotros para pensar, para engañar al CHGPT y que nos haga lo que quiere. Lo que queremos, no lo que quiere. Muy útil. No lo he comprado todavía. Debo reconocer que a lo mejor a lo largo de este curso algún examen me lo hace CHGPT cuando yo me vea muy apurada de tiempo los domingos, que es cuando preparo los exámenes. Y ya os contaré, a lo mejor lo cuento en Instagram. Si no me seguís en Instagram, os pongo por aquí el nombre de la cuenta. Y bueno, en la cajita siempre está al final todos los enlaces. Y os contaré. El caso es que mi preocupación es que genere siempre exámenes muy parecidos. Si sabes cómo decírselo. Y que entonces mis alumnos digan, pues le voy a decir que me genere exámenes porque así ya sé lo que me va a poner y está en el examen. Así que habrá que ver, habrá que ver. O si no, que te lo genere luego tú tuneas. Que para eso está el curso. Y la última forma que más, 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 más me ha ayudado ha sido para hacer presentaciones. Sí. Un poco, hay que hacer unos cuantos pasitos. Pero ChatGPT hace presentaciones. Es maravilloso. Porque yo es que es lo que más tiempo invierto. Porque además quiero que mis presentaciones estén bien. Sean bonitas, sean estéticas, tengan las imágenes que tienen que tener, imágenes buenas, que digan lo que yo quiero que digan. Con las letras bien, que no esté como todo ahí muy abigarrado. Que le he hecho un rato, vaya, en las presentaciones. Entonces, este código es más difícil de decir, así que este sí que sí lo voy a poner en la cajita, no lo digo ahora. Tú le puedes pedir a ChatGPT que te haga una presentación. Pero ChatGPT no hace presentaciones. ChatGPT lo que hace es código. En este caso, código de Visual Basic. Que es el código que utiliza PowerPoint como internamente. Entonces tú le dices, hazme un código de Visual Basic, que es formato VBA, para una presentación de diapositivas sobre el tema tal, nivel tal. Quiero tantas diapositivas, o tienen que aparecer todos estos apartados. Yo en mi caso le digo, quiero una diapositiva por cada apartado. Y luego hay que decirle una serie de cosas que la verdad es que he sacado de TikTok. De no quiero que haya placeholders y no sé qué más. Que yo no me entiendo muy bien qué es, pero me da igual por qué funciona y ya está. Y entonces tú lo mandas. Vale. Esto es lo único que he necesitado hacer con ChatGPT4. Hasta aquí, todo lo que he hecho ha sido con ChatGPT3.5. Es más, las presentaciones empecé a hacerlas con ChatGPT3.5. Y van, funcionan. Pero, salen más cortas, salen más lentas y salen peor. Y entonces dije, bueno, si quiero por un mes, ¿vale? Que es este mes de agosto, voy a pagar... Bueno, me da esta mitad de septiembre y me pilla. Voy a pagar ChatGPT Premium Plus, como se llame el 4. Y en este mes, me voy a cargar todos los códigos de presentaciones. Entonces, estoy trabajando en batches. ¿Cómo se llama esto en batches? Como en bloques, ¿no? Primero me voy a hacer todos los códigos y luego me voy a ir haciendo todas las presentaciones. Bueno, continúo, que me desvarío. Entonces, te sale el código, tú lo copias y os voy a poner. Entonces, abres el PowerPoint, le das a herramientas, os pondré los pantallazos, ¿vale? Porque no voy a grabar la pantalla. Prefiero ir poniendo los pantallazos porque no tengo tiempo. De hecho, son las 12 y 13 de la noche cuando estoy grabando este vídeo. Entonces, y mañana viene mi madre y temas médicos en mi familia últimamente y la vida no me da. Así que, os pongo pantallazos, perdonadme. Sería más bonito poneros un vídeo. ¿No? Ahí no, no, no se puede. Entonces, bueno, te vas a dar herramientas o seguir poniendo paso a paso las fotos, ¿vale? Eso sí. Y al final te sale como el este de Visual Basic. Le das a nuevo, que es un simbolito. Os voy a poner todo aquí en fotos, no os preocupéis. Y pegas, control C, control V. Bueno, control C ya lo habéis hecho en el chat que pete. Que hay un propio simbolito de portafolio de copiar. Lo pegas en el Visual Basic, le das a Play, a Run y ya. Te sale en el fondo una presentación de PowerPoint. Importante. Esa presentación sale en blanco y negro. Blanco y negros. El fondo blanco, las letras negras, Arial básica, no tiene nada. Pero PowerPoint tiene dos formas de establecer diseño así. Por un lado tienes en el diseñador o designer. Que sale como en el menú de inicio arriba a la derecha y tiene así como un rayito. Es una diapositiva con un rayito. Ese la verdad es que es más historiado, ¿vale? A nivel de estética. Y te pone incluso imágenes relacionadas si entiendes de qué estás hablando con tu texto. No lo sé. ¿Vale? Y te ofrece un montón de diseños. La otra opción es irte arriba, en las pestañas de arriba de Word. O de Word. De PowerPoint. A diseño. Le erigas un diseño, le das a aplicar a todo y se acabó. Y luego, ¿qué te queda? Ir repasando diapositiva por diapositiva para ver si el contenido que hay te gusta. Yo en algunos casos, el contenido que he escrito siempre me ha gustado, ¿vale? Me ha parecido bastante acertado. Pero en algún caso he querido añadir. ¿Cómo he añadido lo escrito a mano? ¿A qué perder el tiempo? He editado porque la función de editar de PowerPoint también funciona muy bien. Está un poco más escondida. Está en editar y es la penúltima. En no sé qué y dictado, ¿vale? Os pongo también fotos. Porque en Word sale en la primera pestaña, en la primera de inicio. Y ya está. Luego la guardas en tu PDF, la subes a tu aula virtual y ya haces lo que tú quieras. Pero yo creo que sigue siendo tiempo, pero te ahorra mucho. Es la forma más rápida que he encontrado de crear presentaciones a casco por. Bueno, vamos, que me he cargado, que tengo la intención de cargarme todas las presentaciones de un curso en un mes como mucho. Y no trabajando a full. Si hubiera estado trabajando a full, en dos horas. Así que la verdad es que es bastante interesante. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy se ha quedado un poquito largo, pero porque quería daros como muchas explicaciones de todo para que os salga. Ahora, si algo no funciona, si algo se os bloquea, si no se pueden copiar bien los códigos, lo que sea, o bien me ponéis un comentario, o bien me podéis escribir por redes sociales, o un mensaje privado de mis redes sociales. Las vuelvo a poner. Cualquier duda, cualquier cosa, también, como siempre, o cualquier aportación, forma en que hayáis usado ChatGPT, vosotros que yo no haya usado y que queráis decirme, por ejemplo, pues yo la hago para hacer cuadernos de prácticas o protocolos de prácticas, que algo que tengo que preparar yo en el futuro, pues me lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. Gracias.